hola qué tal chicas bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo y pues bueno chicas yo me presento solo para esas personas que aún no me conocen y las que me conocen bienvenidas y pues chicas hoy qué creen hoy vamos a hablar de un jabón que voy a estar haciendo potente chicas para esas manchas difíciles para esas manchas de grasa para esa ropa que no se quiere limpiar chicas esto les va a ayudar muchísimo entonces miren aquí tengo ya mis ingredientes que yo voy a estar ocupando va a ser salvo chicas porque acuérdense que este jabón está comprobado que es para quitar grasa entonces es por eso que yo lo voy a estar ocupando para hacer este tip de limpieza por aquí también tengo este quita manchas que es muy intenso la verdad es que es muy bueno este lo encuentran en bodega horrera es ahí donde yo lo estuve comprando chicas y vale súper barato 25 pesos nada más es lo único que ustedes van a estar gastando y pues también tengo este vanish que me costó 15 pesos también ahí en bodega horrera y pues la verdad es que no vamos a estar gastando mucho jabón pues yo aquí tengo este es hace así viene esta es su presentación pero en la caja obviamente pues si viene así como es yo voy a estar ocupando también este jabón hace y por supuesto pinón como ustedes saben chicas el pinón es súper bueno para la ropa la verdad es que a mí me encanta aparte de cómo deja la ropa el olor que perdura por muchos días y días la verdad es que a mí me encanta limpia muy bien la ropa chicas mucha gente pues ya lo tiene bien comprobado hay veces que hay gente que remoja su ropa nomás con una tapita de cloro con jabón ahí la deja y al siguiente día la lava y pues la verdad casi sale o sea se le quita toda la mugre automáticamente entonces pues empecemos chicas miren por lo único que voy a voy a empezar por el vanish que lo voy a lo voy a rayar aquí tengo ya este sartén la verdad es que está muy feo ya este sartén chicas pero es el que yo ocupo para hacer este ahora sí que aquí mi para no mezclar este otro tipo de sartén es aquí es donde yo lo voy a estar ocupando y pues voy a empezar a rayar el vanish pues la verdad es que este jaboncito así como lo ven de chiquito pues es muy potente entonces por eso que les digo que su ropa va a quedar súper limpia es una barrita pues chiquita no es muy grande aparte pues tiene un aroma pues muy muy rico huele bien bien padre chicas yo la voy a estar ocupando por toda la barrita por lo mismo que es es muy poquita es chiquita pero chicas no se van a arrepentir les va a gustar mucho este tipo de limpieza ahí está ya así es como nos quedó no hay que desperdiciar nada ahí está ya quedó rayadito después de esto chicas le vamos a agregar este lo que va a hacer ahora sí que nuestro quita manchas que es el que les va a estar también ayudando a ustedes mucho bueno yo se lo voy a poner así directamente ahí le tantean ustedes chicas es depende de la ropa que ustedes pues vayan a lavar y pues le vamos a poner obviamente una tapita de salvo pues la verdad es que pues salvo casi siempre pues tenemos en nuestros hogares así es que no se trata también de que ustedes pues gasten mucho chicas ahí está la vamos a estar aplicando aquí en nuestro jabón y obviamente nuestro potente pinón yo le voy a poner dos tapitas que es prácticamente el que va a estar dejando pues un olor muy rico de hecho no va a ser necesario ponerle demasiada agua chicas para que no se corte ahora sí que mucho este jabón y le voy a estar agregando nuestro jabón en polvo y pues bueno esta mezcla chicas me la voy a estar llevando a la estufa porque quiero que se deshaga muy bien el varnish como les comenté ya nada más le voy a agregar tantita agua casi nada nada más para que se concentre un poco chicas y bueno ahorita las veo y pues chicas ya puse aquí toda mi mezcla así es como va la puse a fuego lento para que se vayan deshaciendo todos estos grumitos que ven aquí que es el jabón varnish y chicas sigan viendo la verdad es que van a quedar encantadas con esta mezcla les va a gustar mucho así es que hagan las chicas no dejen de hacerla y obviamente pues si les gusta háganmelo saber en un comentario y pues es así como quedó mi mezcla ya preparada y la voy a estar aplicando aquí en esta camisa porque déjenme les digo que el cuello queda súper sucio y también por acá tiene manchas de desodorante que cuando la lavo así normal no se le quita es por eso que estoy haciendo esta mezcla especialmente para estas manchas lo único que vamos a hacer es aplicarle aquí en la parte donde está bien sucio yo por aquí tengo este cepillito y le voy a estar aplicando así directamente a la mancha y ya sea que la laven pues en la lavadora o en el lavadero chicas la voy a dejar actuar por más o menos unos 15 minutos más o menos le voy a aplicar aquí también de este lado en las dos partes puede ser con un cepillo de dientes también si tienen que ya lo ocupe y acá en el cuello las vamos a dejar actuar los 15 minutos chicas y ahorita las veo y pues chicas ya dejé actuar mi camisa por 15 minutos ahorita la voy a empezar a tallar muy bien le voy a poner igual del mismo jabón aquí en este bañito para tallarla y le voy a empezar a tallar muy bien y la verdad es que miren chicas luego luego se notó la diferencia se le quitaron esas manchas horribles que tenía y la verdad pues es que quedé encantada por aquí le vamos a dar en el cuello y aparte de todo chicas miren hace una espuma súper bonita la verdad es que ustedes al igual que yo espero que queden encantadas y pues bueno chicas es así como quedó esta camisa de limpia quiero que vean el cuello como estaba súper sucio y también la parte de aquí de pues de la axila la verdad es que quedó muy bien lo acerco a la cámara para que ustedes lo vean y pues la verdad es que me encantó mucho como quedó y pues bueno chicas hasta aquí ha llegado este video yo espero que les haya gustado que les sirva nos vemos hasta la próxima que tengan una excelente tarde bye